La basura, el sacatito, las hojitas, pues a veces los maceteros están caídos o los acomodamos. ¿Se han encontrado mucha suciedad? Sí. ¿Sí está muy sucio? Sí. ¿Tumbas olvidadas? Muchas. Sí, ¿verdad? Bastantes. ¿Qué le podemos decir a los familiares de estos fieles difuntos que ya no vienen a visitarlos? Pues que no se olviden de ellos, que vengan y les limpien sus... Pues mira, fíjate. Exactamente. Acá, mira. Está muy, muy sucio, está muy olvidado todo. Nada más para el día 2 de noviembre vienen y le dan su manita de gato, pero así todo el año está así. Bien. ¿Hay satisfacción? ¿Hay gusto al hacer este tipo de actividades? Sí, la verdad, sí, me gusta venir. Sí, se han motivado, pero nos falta más. Nos falta más motivación. Nos falta más voluntarios que nos ayuden, porque sí, la verdad, sí, sí hemos encontrado bastante basura, tumbas olvidadas. Sí, sí, sí nos hace falta para ver bonito el lugar de nuestros seres queridos. ¿Cada cuándo se lleva a cabo esta actividad? Pues se la estamos llevando cada dos o tres meses. Este, ahora para en junio, alístense los que sean gustosos, vamos a estar otra vez en la limpia. ¿Qué día de junio? Todavía no sabemos la fecha, pero para mediados de junio vamos a estar otra vez. Ya estamos hablando de que.